Castelvines y Monteses Castelvines y Monteses es la versión de Lope de Vega de la historia de los amantes de Verona. Es el Romeo y Julieta de nuestro siglo de oro, de nuestro Lope de Vega. Pues son 13 actores, que además son músicos... Cantan, bailan, hacen lo que sea, trepan... La obra está escrita en versos, es un texto del siglo XVII. Lope tiene un punto de vista absolutamente positivo y lleno de vida ante lo que le pasa a estos enamorados. Una obra de teatro musical. Y ubicarlo en la Italia de la grande belleza. Italiano, macarra, pero balcánico. El que estas obras tengan una parte musical tan potente realmente es el origen. El teatro barroco estaba siempre enmarcado dentro de unas fiestas barrocas, llamadas así, en las que había música, en las que había canciones, loas, danzas... Sin abandonar la idea de que es un teatro de texto, escrito por Lope de Vega y que Lope manda. Son textos llenos de vida y nuestra misión como teatreros es llevar esa vida al espectador, al público del siglo XXI. La obra va a ser una bomba, ya, hoy. Todo el mundo tiene que comprarse las entradas. Casi como una ola, ¿no? Que empiezas a surfear y como que te lleva... La ves estéticamente en conjunto, es redonda, entretenida, divertida, amena. Es como meterte en una partida de pinball. Explosión. Y la bola a ser tú, es decir, ir pa, 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 pa. Va a hacer que el público no respire hasta el final. Sacudida de energía, os va a levantar el ánimo. Es circo, de que hay magia. Que sorprende mucho. Se junta y todo funciona ahí. Que es un canto a la vida. Ven y tú. Muy de Broadway. Muy del western. Yo sé que es muy difícil, eh, lo sé. Está sonando muy bien. El trabajo que hemos hecho, estoy muy satisfecho. Bálsamo para el público. Es acercar a los jóvenes textos clásicos. Venir a ver este espectáculo, que va a ser algo más. Va a emocionar. Hay que ir al teatro a ver esto. Que es que estamos aquí porque amamos esta profesión. ¡Gracias! ¡Gracias!